Y en más información le comento que mi compañero Jorge Butrón nos platica sobre una empresa que se dedica al reciclaje del PET, que es uno de los productos que más daños causan a los ecosistemas. La contaminación del medio ambiente por productos elaborados con PET es sumamente dañina para los ecosistemas debido a que intoxican el agua, los suelos y demás áreas ambientales. Sin embargo, existen empresas que se preocupan por conservar las zonas verdes, tal como ReciPanel, que desarrolla productos sustentables de madera. ReciPanel es una empresa que se dedica a fabricar el sustituto de la madera proveniente de botellas de plástico de polietileno de alta densidad. Son de soplado. Esto significa que son las botellas que nosotros consumimos en nuestra canasta básica. El proceso es muy simple. Se recolecta el PET, se tritura por un molino y se crea hojuela, que es utilizada para fabricar placas para la industria de la construcción o el transporte. Una vez horneado, se saca la placa comprimida que ya está lista para su venta. La aplicación de este producto se puede usar para hacer un escritorio, para hacer una mesa en el hogar, para las cocinas que son, en lugar de usar madera, se puede dar un terminado precioso, ya hemos hecho varias cocinas, en consultorios médicos, también porque como no genera hongo, es más para los ácidos y todas estas cosas, no lo traspasan y no lo manchan y no nada, entonces conserva un solo color. El reciclaje de PET es fundamental para bajar los niveles contaminantes que tanto afectan a los ecosistemas. Reportó Jorge Butrón.